En Cuba, uno de los productos de mayor demanda de la canasta básica resulta incomible. La falta de ingredientes básicos, el robo sistemático y la inoperancia de las autoridades son las causas, según nos cuentan cubanos de a pie en la isla. Recientemente, el gobierno de la provincia de Guantánamo realizó un estudio sobre la producción del pan destinado a la población. El resultado arrojó la existencia de grandes problemas en la calidad de este producto de alta demanda. La población también opinó sobre el tema. El pan a veces sale malo. Eso oscila, a veces está, pero a veces que está que no se puede comer, además de un día para otro, en un rato, ya se pone duro, porque se ve que no tiene grasa, el paño es la grasa. Los trabajadores del sector explican sobre los problemas que ellos enfrentan en sus tareas diarias. Bueno, yo lo que les puedo decir es que el pan sale con mala calidad, principalmente por la materia prima, pues el modano. Si tiene una mala calidad, puede salir con mala calidad. Muchas veces nosotros como panaderos opinamos de que una materia prima esté posiblemente con mala calidad. Y muchas veces nosotros mismos opasionamos muchas veces de que por cualquier cosa, una mala manipulación, una mala materia prima se deba a una mala calidad del pan. La venta ilegal de las materias primas es otro de los factores que inciden directamente en la calidad de la producción del pan. No le echan el producto que tienen que echar. Se cogen la hembadura, se cogen el aceite, se cogen el azúcar. Opinaron sobre la falta de control a las unidades. Hay panaderías, que el administrado labró y dice, no, hay mi panadería. Y interrogaron a muchísima gente si es verdad, esa panadería se puede comer el pan. Porque yo verifico cuando se prepara la materia prima que todo esté en orden. Sin embargo, hay lugares que el pan no sirve. Reportó desde la ciudad de Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.